Pareciera que están solamente jugando y echando relajo, pero no. Los más de 40 estudiantes del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar, que esta mañana, así como cada lunes, se divertían en la playa, estaban desarrollando las actividades correspondientes al programa de estudios de esta institución educativa ubicada en Villas del Sol, tal como lo informó Isis Martínez, docente del área de recreaciones acuáticas Sedmar Playa del Carmen. Ellos son de la especialidad de recreaciones acuáticas, están ahorita desarrollando las competencias profesionales que corresponden al módulo 2, que es conduce juegos y deportes acuáticos. Entonces lo que ellos están haciendo ahorita es desarrollar precisamente un juego en el medio acuático, desarrollando pues así las competencias profesionales que les van a servir para la vida. Informó que estas actividades semanales incluyen torneos de deportes en la playa, mismos que se han realizado de cara al siguiente módulo, donde los jóvenes estudiantes de las actividades en el mar se asomarán al misterio de las aguas a través del buceo y del snorkel. De hecho, la semana pasada tuvimos un torneo de fútbol y de voleibol playero, la siguiente semana vamos a volver a hacer los juegos y posteriormente vamos a ver lo que es snorkel o buceo libre y el siguiente módulo que corresponde al siguiente semestre pues ellos ven buceo es Cuba. Y vamos a diferentes playas, pues los pueden ver, están súper contentos. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Luis García.